Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos otra vez acá en un video de la versión de FRAW. Esta vida toca a Ash del canal T00 desde el anime Pokémon Sol y Luna. Ok, antes de empezar han pasado 84 años. Fue hace 84 años. Desde la última vez que vi Pokémon, o sea, y ahora me vengo a enterar de que Ash ganó la liga. Yo no lo puedo creer. Ya, es tarde. 15 años tarde. O sea, yo soy de la época en que Ash estaba con Brook y Misty, o sea, imaginate hace millones de años. O sea, yo quería que ese Ash gane la liga y no este Ash todo mal dibujado, que era ganado seguramente. Pero bueno, ya mejor me callo y vamos a escuchar el rap. Ok, como siempre primero lo vemos y después al final puntaje, mejor parte y algún que otro comentario. Vamos en 3, 2, 1. Va. Claro, justo eso que está mostrando, bueno, aunque está todo borroso, pero... Exacto. Más que intentes una y otra vez siempre te hunde los sueños sin más. Su camino fue difícil, lleno de tanto dolor, pero él mantuvo su valor, para llegar a ser el mejor, siempre hay que sacrificarse. Él solo soñaba ser un gran maestro Pokémon, llevando en su corazón una inquebrantable convicción, decidió aventurarse. Pero todo empezaría mal en su día especial, se quedó dormido y llegaría tarde por lo cual... No pudo elegir un compañero, se los llevaron primero, y solo le quedó adaptarse al que le dieron. Un Pikachu rebelde que no le hacía caso, pero al pasar del tiempo se unieron sus lazos. Y solo obtendría de él una amistad tan fiel, que acompañaría cada triunfo y fracaso. Esforzándose cada vez junto a los suyos, camaradas que hicieron ser un lleno de orgullo. Aprendiendo de sus fallas firme en cada batalla, con honor y habilidad se hizo de cada medalla. Un Pikachu rebelde que avance hacia la alunidad, pero le tocó perder toda esa fuerza enemiga. Esta vez sería evidentemente superior, mas jamás se rendiría y buscaría ser mejor. Un Pikachu rebelde que no tomó en la vida escasez, a veces quiero ser muy ángel, para afrontar las pruebas que la paz. La vida te pone sin cesar, puede que muchas veces caigas, y otras tantas te distraigas, pero si te levantas algún día vas a lograrte un mal. Esa. No me voy a quitar el mío ahí. Ah. No se hagan Рusselló incesantemente en su aprendizaje, mejorando sus habilidades entre cada viaje. Tuvo que dejar partir a muchos de sus compañeros, y aunque triste fue la despedida jamás se rompieron. Esos lazos que se hicieron fuertes con cada combate, y el amor que en su corazón con gran potencia late. ¡Oh! La vida te pone sin cesar Puede que muchas veces caigas Y otras tantas te descaigas Pero si te levantas algún día vas a lograr triunfar Se renunciará a sus sueños Continúo con ganas de mejorar En esta vida Poniendo el doble de empeño Oh, igual la tercera La vida en un intenso duelo Hasta que los dos quedaron inconscientes en el suelo Likan Rock contra Likan Rock Que el duelo definitivo Golpe a golpe demostrando su espíritu combativo Y cuando todo parece a perdido Para el Likan Rock de Ash Con un golpe crítico derrota a su gran rival Y se escucha una inmensa ovación Porque Ash después de tanto esfuerzo logra ser campeón ¡Esa! La vida es fácil Hay besos que te vuelves fácil Te rompes y te rompes Esforzándote sin nada ganar Tan solo sigue tu camino Duerce la mano al destino Que el éxito se enganza Solo si jamás dejas de luchar Bien, ese fue el rap de Ash del canal D-O-L-C-O Repasando ahí todas sus derrotas A lo largo de todas las temporadas Que hubo, no sé ni cuántas Pero bueno Hasta que, no sé Algún día Ahí en la compañía Dijeron Che, si hacemos que Ash gane Y entre todo se dijeron ¿Acaso quieres que el universo explote? Y se ve que Y le dirían ¿Qué pasa de eso? Así que lo hicieron canal Y bueno Ya no sé ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno El rap como siempre es genial Les vamos a dejar 10 estrellas Y la mejor parte Para mí fue Bien, sin más nada Para que agregar Vamos a dejar el video acá Como siempre ya saben Pueden dejar un like Suscribirse al canal Que va a estar apareciendo Por acá el botoncito Ahí Y si no También tiene mi lista De reproducción Por si no viste Alguna de mis video reacciones Las vas, picas ahí Y las ves todas Para así Nos vemos En los siguientes videos Bye